Venga mi niña que vamos Venga mi niña que vamos A lanzar sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura el viento Y deja volar tus manos Sin miedo Mi bella niña Ella acompaña mi canción Entrecierra los ojos Y salta sobre la tierra Que está vaconeando con fuerza Que está vaconeando con fuerza ¡Venga! Ah! ¡Viva! 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 Cuando él mueve adelante su cuerpo, para el amor, para el amor, mi niña, su cuerpo es belto, todo su cuerpo, niña, es blando, abierto. Para el amor, mi niña, su cuerpo es belto, todo su cuerpo, niña, es blando, abierto. Gracias.